Este es el disco y la tenemos aquí con nosotros en Duro de Mar en vivo, Milita Borra. No necesité que te vayas contento hoy, no te pedí que me ames, la próxima vez te voy a convencer. No me dolerá que te vayas esta vez, si más adelante te voy a encontrar, caprichosa, sé que me voy a arriesgar, pero te voy a encontrar, caprichosa. Sé que me voy a arriesgar, pero te voy a encontrar, caprichosa. Yo sé qué piensas, que soy una chica mala, que tanto fui. Se ve como le tomé solo a mis manos. Yo elegí a alguien para amar a mi soledad. Enloquecerme estando lejos, tal vez me haga mal, pero me voy a arriesgar, sé que me voy a arriesgar, pero te voy a encontrar. Caprichosa. Caprichosa. Sé que me voy a arriesgar, pero te voy a encontrar. He elegí a alguien para amar, He elegí a alguien para amar. Sé que me voy a arriesgar, pero te voy a estar lejos. No lejos, tal vez me hagan mal, pero me voy a arriesgar No puedo conformarme, no me voy a conformarme Tal vez aprendí a esperar, y ahora te voy a esperar Buscaré hasta encontrarte Hacer lo que quiero y deseo Es mi naturaleza, mi amor caprichosa Sigue me voy a arriesgar, pero te voy a entrar Caprichosa Sigue me voy a arriesgar, pero te voy a entrar Buscaré hasta encontrarte 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 ¡Suscríbete al canal! Pero sé que el tiempo va a cambiar Puedo volver a empezar Otra vez Ya sé que no es la primera vez Que no pude terminar Lo que habíamos planeado Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Echaría toda mi vida a perder Por volver a ser Puxa otra vez 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 Viajaría donde sea que estés Ya no me importa que pueda perder No me dejes a mitad De camino Todo caminado vuelve atrás Pero siempre te vuelvo a encontrar En la misma esquina Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Dejaría toda mi vida a perder Por volver a ser Tú ya otra vez 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 Dejaría todo lo que tengo Para volverte a ver Tú ya otra vez 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 Tú ya otra vez